20% menos de poder por cada día que no entremos a Rollercoin. Si llevamos 5 días perderemos todo nuestro poder. Campeones, esta es la nueva actualización de Rollercoin, bastante importante que todos tenemos a conocer. El resumen se los voy a decir en este video, si es tu primera vez en este canal puedes suscribirte y darle like. Así que, empecemos, vamos directo al grano y vamos a dar la solución. También voy a dar mi punto de vista para todos los que estamos en Rollercoin. Yo llevo más de 2 años y he sacado bastantes ganancias en Rollercoin. Como bien saben, la electricidad, uno podía venir cada día y darle un solo botón aquí y ¡pum! ya se recargaba la energía. Rollercoin se dio cuenta de que muchas personas solo entraban un minuto a Rollercoin, como incluso yo lo hacía antes. Pero ahora no la ha puesto más complicada. Ahora bien, fíjense bien mi poder. Afortunadamente tengo bastante poder y lo he distribuido en diferentes monedas. Dogecoin, Bitcoin, BNB y Matic. Pero me ha bajado el poder y esto es cada 24 horas. La solución para esta, hay dos formas. Primera solución, comprar a través de RST. Recuerden que una batería, esta batería nos va a durar solamente un día. 20, 24 horas. Y vale 60 RST. Si quiere por 5 días, vale 285. Si ya quiere, pues por todo el mes, tendría que pagar 1620. Opción 1. Opción 2. Ir al Marketplace y comprar. Recuerden que ¡guau! ya subió de precio. Miércoles. Yo compré a 0,36 hace poco. O la vi a 0,36. Ya está a 0,4. Listo. Esas son las dos formas. Bien acá. Ahora viene mi punto de vista. ¿Todavía es rentable RollerCoin? Depende. Porque si ustedes acaban de ver. En el Marketplace, usted para cada día de sobrevivir, por decirlo así. O para que sus mineros den el 100%. Usted tiene que tener 0,4 RollerToken, que es casi medio dólar. Ahora bien. Analicen. ¿Ustedes están ganando medio dólar? ¿Más o menos en RollerCoin? ¿Sí? ¿No? Pregúntenselo. Y me cuenten. Si desean salirse de RollerCoin. Yo me puse a pensar ayer y dice. No, bueno. Y ahora. Si gasto más de lo que gano. Lo mejor sería salirse y planeo una estrategia. Si quieren que les explique cómo salirse de RollerCoin y aunque sea ganar algo, porque las personas ya no compran estos mineros, pues sencillamente me dicen y creo ese video. Recuerden que esto es contraproducente. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras unos se van, otros van a empezar a ganar más. David, ¿pero cómo es eso? Recuerden que RollerCoin es como una torta gigante. Entonces hay una torta gigante y el pastel se reparten entre todos los usuarios. Es decir que acá hay, esa es toda la torta de la recompensa de Bitcoin. Pero en este momento se reparte entre muchos usuarios. Entre todos estos. Usted me toca esta parte. Usted le toca esta parte. Usted le toca esta parte. Usted le toca esta parte. Entre más usuarios, menor es la recompensa. O sea, entre más usuarios hayan activos en RollerCoin, empezamos a ganar menos. Ya nos toca menos. ¿Pero qué pasa? Si los usuarios empiezan a ir, vamos a empezar a ganar más. Para los que nos quedemos en RollerCoin. Me parece una buena estrategia. ¿Para qué? Para que los que realmente estamos activos en RollerCoin sigamos ganando. Pero entonces tenemos que preguntarnos. ¿Qué tan rentable es? Entonces. ¿Se pueden conseguir estos 60 RST? Que valen aquí en lo que sería la tienda por sesión. ¿60 RST se pueden sacar al día? Si es posible. ¿Cómo se hace? Aquí es donde RollerCoin se la jugó bien y ya nos están obligando literalmente a hacer las tareas. Es decir, dedicarle mínimo media hora al día en RollerCoin si queremos mantener nuestro poder. Entonces. ¿Jugar un juego al día? 10. ¿Completar una tarea? 25. Ahí ya haríamos 35. ¿Ganar 15 juegos? Aquí tenemos 25, 35 más 15, 40. Tenemos 50. Nos hace faltan 10 RollerToken. Tenemos que ganar 15 juegos más. Es decir, los 60 RST diariamente se pueden ganar. Incluso yo ayer completé una tarea y me gané un RollerToken. ¿Qué quiere decir esto? Que si le dedicas tiempo todavía puede ser rentable y con las mismas tareas diarias te puedes hacer lo que sería la actualización de poder. Yo en este caso quiero mostrarles mi cartera. Recuerden que tenemos un canal en español de Telegram. RollerCoin en español. Se llama así. Ese es el link. Igual se los dejo en la descripción del video. Les comparto pruebas de pago para que la gente pueda ganar referidos. Les comparto toda la información en español. En el canal inglés envían mucho spam. Yo solo aquí resumo lo importante y envío pruebas de pago para que ustedes puedan conseguir sus propios referidos. Porque una de las mejores formas de ganar en RollerCoin es por referidos. Entonces, vamos a ver. Voy a comprar en este momento me está dando 7,82 satoshis por Bitcoin. Recuerden que mi distribución. Les voy a mostrar mi poder. En este momento quiero mostrarles las estadísticas. 10% Doge, 70% Bitcoin. Doge ¿por qué? Porque Twitter, Elon Musk, les suena por ahí. Por ahí apuntó a Doge. Bitcoin, el papá de las criptos siempre. Binance, Binance. ¿Por qué Binance? El exchange más grande. Tiene muchos fundamentales. Difícilmente. Es la moneda oficial del exchange más grande que hay en este momento. Y Polygon. Muy buenos fundamentales. Esto es Matic. Poquito, pero ahí va. Esta es mi distribución actual. Como les dije en videos anteriores. Tron me parece una buena opción. Pero hasta que no habiliten retiros. No puedo seguir minándolo. Porque yo necesito retirar. Tengo unos buenos Tron ahí. Se los voy a mostrar. Tengo más de 1000. Serían como unos 60, 70 dólares. Pero hasta que se habiliten los retiros. Vuelvo a minarla. ¿Por qué? Porque Tron aún me sigue pareciendo buena. USDT. Corre bajo la red de Tron. Tron tiene buenos fundamentales. Y el creador de Tron. Muchos proyectos innovadores cada año. Es una de las criptos que llevan bastantes años. Y ahí siguen en la lucha. Esa es mi distribución. Ok. Pero recuerden que estoy al 80%. O sea, cada día si no recargo. Me van a descontar 20, 40, 60, 80, 100. Hasta quedar sin poder. Ok. Vamos a comprarlo. ¿Con qué lo voy a comprar? En este caso lo voy a comprar con mis RST. Tengo 100. Ok. Va a darle aquí comprar. Compramos. De esta forma nos devolvemos al inicio. Y nos vamos a ir a recargar. Recargamos por uno. Es decir, un día. Y aquí se me habilitan las 24 horas. Vamos a actualizar. Y ya me subió a 8, 61. Esta actualización es muy importante. Cosa de que las personas que están desactualizadas. O entran a RollerCoin. De vez en cuando. Tienen dos opciones. Una. Comprar. Las baterías. Gastando muchos RST. O muchos RLT. O sea, RollerToken. Mira aquí abajo de precio. Pero entonces tiene que ver qué tan rentable es eso. Y dos. Dedicarle más tiempo a RollerCoin. Necesito que todos estén pendientes del poder total de la red. En este video están 554.000. Va a ir variando. Y vamos a empezar a ganar. Los que somos persistentes en RollerCoin. Vamos a seguir ganando. Los que no. Se van a ir. Y los que se van a ir. Y quieren saber cómo retirar todo. He planeado una estrategia. Escriban en los comentarios. Y sería el próximo video. Los artículos nos lo fueron diciendo hace bastante tiempo. Así que yo les comenté. No pensé que el cambio fuera tan drástico. Pero esto es lo que ha sostenido a RollerCoin por más de 4 años pagando. Quiero mostrarles aquí mi perfil. Como ustedes pueden ver. Llevo más de 3 años. Bajo el 14% por un día. Llevo más de 3 años en RollerCoin. Y en esos 3 años. He sacado muy buenas ganancias. Manejando buenas estrategias. En BNB. Vean mis retiros. En Bitcoin. Vean mis retiros. En Dogecoin. Que fue lo mejor. Agarré la subida. Vean mis retiros. Y mis depósitos. Porque también obviamente deposité. Así que campeones. Les dejo este video. Dejo los comentarios. Y también recuerden que tenemos un grupo Constancia y Ganancia. Muchos éxitos y bendiciones para todos los que nos quedamos en RollerCoin. Y los que se quieren ir. Díganme y les enseño cómo empezar a hacer una estrategia. Para sacarle ganancia. Porque ya hay personas que no compran los cuartos. Y con esta actualización menos. Pero recuerden. Entre menos personas. Hayan. La torta se divide entre menos personas. Y vamos a ganar mucho más. Si hay muchas más personas. Pues nos va a tocar más poquito. Pero si hay. Si hay más personas. Nos toca ya más poquito de la torta. Pero si hay menos. Nos va a tocar mucho más. Así que éxitos y bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Dele like y comparto.